Helios y Urban Planet quieren que te unas a ellos por una buena causa. El 25 de junio ven a saltar por los niños hospitalizados en los parques Urban Planet. Consigue tu entrada y unos calcetines especiales en saltaponabuenacausa.com Tu aportación será donada a los proyectos de la Fundación Andrés Media en hospitales infantiles.